Entonces tenemos aquí el óvulo, ¿qué lóvulo es este? Frontal, chisura lateral y es el óvulo temporal. En el fondo de la chisura lateral, ¿a quién vamos a encontrar? Al óvulo de la ínsula. Entonces vamos a hacer un acercamiento a la región de la ínsula, miren. Vamos acá, vamos a ponerla del lado contrario y vemos aquí a la chisura lateral de Silvio. Vemos a ramos arteriales, que son ramas de la cerebral media. Vemos aquí a la corteza de la ínsula, que es lo que estamos quitando ahorita. Vamos en este plano, quitando estas neuronas de la corteza de la ínsula y llegamos a esta cápsula. ¿Qué es la cápsula? Extrema. Y vemos aquí un núcleo, ¿ya vieron este núcleo? El claustro antemuro. ¿Ya se dieron cuenta que en la parte inferior es más grueso y en la parte superior es muy delgadito? Por lo tanto, no lo van a poder identificar en la parte superior. Fíjense, surco insular superior, casi no hay nada, miren, en la parte del surco insular superior. A nivel del surco insular inferior sí está más grueso. El núcleo claustro o antemuro. Después, encontramos esta cápsula, ¿qué es la cápsula qué? Externa. Externa. Cápsula extrema, cápsula externa. Y encontramos este núcleo que tiene forma lenticular, que tiene forma de lente, biconvexa. Convexo en la parte de afuera, convexo hacia adentro. Y tiene dos partes, una que se tiñe más, que es el putámen. Y tiene una parte pálida, el globo pálido. ¿Por qué es pálido el pálido? Porque tiene una gran cantidad de mielina, de axones. Ajá. Como hay mucha cantidad de axones que están atravesando el globo pálido, por eso es que pálido. Porque tiene cuerpos neuronales, pero también tiene muchos axones. Entonces, fíjense, voy disecando. Quito corteza de la ínsula. Me encuentro la cápsula extrema. Quito la cápsula extrema. Veo al claustro. Le tomo foto. Quito el claustro y encuentro la cápsula externa. Le tomo foto. Encuentro el lenticular. Y entonces, el poredón al putámen. Y lo empiezo a retirar. Lo empiezo a retirar y voy a llegar hasta este límite. Que es la cápsula interna. Y la cápsula interna está limitada hacia adentro por el núcleo tálamo. Este es el tálamo. Y este es el caudado. Si este es el tálamo y este es el tálamo, ¿qué cavidad es esta? Tercer ventrículo. Si este es el tercer ventrículo y este es el tálamo, ¿qué es esto de aquí? El hipotálamo. Y si este es el hipotálamo, ¿este es los cuerpos, qué? Mamilares. Y esto es tercer ventrículo. Pregunta de examen departamental. ¿Quién forma las paredes laterales del tercer ventrículo? Abajo, hipotálamo. Arriba, tálamo. ¿Quién forma el piso del tercer ventrículo? La eminencia media hipotalámica. ¿Quién se encuentra en el techo del tercer ventrículo? Esto que está cortado aquí, ¿qué es el? Fornix. El fornix. Y del fornix, ¿quién sale? El septum lúcido, que llega ¿a dónde? Al cuerpo calloso. ¿Sí? Entonces, ayer lo que disecamos fue de medial a lateral. Y ahora vamos a disecar de lateral a medial. Entonces, por lo tanto, ahora regresamos a mi pieza. Regresamos a esta pieza, que es la pieza en la cara lateral. Entonces, fíjense. Lo que dice acá, es que ya disecamos el fascículo longitudinal superior. Y entonces, quitamos a la corteza y encontramos estas fibras unciformes o fibras en U. Que me están conectando un giro insular con otro giro insular. ¿Sí? Entonces, ¿ya llegaron a este paso? Ya. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a empezar a retirar... ¿A quién? A la cápsula extrema. A la cápsula extrema. Y entonces, miren. ¿A quién voy a encontrar abajo de la cápsula extrema? Al claustro. ¿Dónde dijimos que es más grueso? En la parte inferior. En relación con el surco insular inferior. Entonces, yo empiezo a disecar. Empiezo a disecar. Y también empiezo a ver en esta relación del temporal con el frontal, aquí un fascículo. Que me está conectando el polo temporal con el polo frontal. Que es el fascículo unciforme. Que viene aquí, el surco unciforme. ¿Sí? Entonces, dicen. Oiga, doctor. Pues, ustedes bien. ¿Qué? Mentiroso. Porque no se ve. Yo no veo ahí ningún claustro. Entonces, dicen. Bueno, pues, espera. Hay que hacer, a lo mejor, una disección mucho más profunda. Y entonces, dicen. Ah, doctor. Ya lo vi. Ya lo vi. No es tan chismoso entonces. Nomás la mitad de cuento. Entonces, miren. Vienen así. Fíjense cómo es despacito. Despacito. Y entonces, se encuentran ahí al núcleo claustro. Ante el muro. ¿Ya lo vieron? Sí, ya. Vamos a dar el zoom. ¿Ya vieron el núcleo claustro? Es este, grisecito. ¿Y ya vieron cómo la ca... Esta es qué cápsula qué? ¿Qué cápsula será esta? Externa. ¿Sale? Esto ya es cápsula externa. Este es el claustro. ¿Sí? ¿Sí?